¡Gracias! ¡Gracias! Para que Dios primero no te olvides de mí Me llevo el eco de tu risa Para que muchachita me haga muy feliz ¿Cómo me quieren tener problemas entre los dos? Dos que se aman con todo el corazón Pero así son las cosas del amor No me olvides, escucha por favor Te dejo la huella de mis botas Para si se te antoja y me quieres seguir Me llevo el carmín de tu boquita Para que muy cerquita esté siempre de mí Te dejo el ala de mi sombrero Para que Dios primero no te olvides de mí Me llevo el eco de tu risa Para que muchachita me haga muy feliz Te dejo la huella de mis botas Para si se te antoja y me quieres seguir Me llevo el carmín de tu boquita Para que muy cerquita esté siempre de mí Te dejo el ala de mi sombrero Para que Dios primero no te olvides de mí Me llevo el ala de mi sombrero Me llevo el eco de tu risa Para que muchachita me haga muy feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!